En la casilla de la sección 3.219, ubicada en el colegio Alpes Cumbres, en el interior de Ciudad Bugambilias, la jornada electoral inició sin incidencias. A las 10 horas y después de salir de misa, Fernando Guzmán acudió a emitir su voto acompañado de su familia. Yo llegué a misa directa, no pedí ningún mensaje, a menos que lo hayas hecho tú, tal vez. ¿Qué fue lo que pidió usted, candidato, ahora sí, digamos, en su plegaria personal? Pues que Dios bendiga Jalisco, que si es para el bien de todos los jaliscienses, sea yo el gobernador. Desde luego, habrá que esperar la jornada electoral, pero en su momento habrá que convocar a una gran unidad por Jalisco, claro. Jalisco